Música Creo que en estos momentos de dificultades económicas hoy tenemos que celebrar la posibilidad de abrir una nueva infraestructura como es este tramo de carretera. Son 5,3 kilómetros que van a permitir descongestionar toda la zona dar servicio a más de 250.000 vecinos que se van a beneficiar de estas conexiones. Es una inversión realmente importante para estos momentos de crisis, muy especialmente, 42 millones de euros los que se han invertido en este desdoblamiento. En estos años hemos desdoblado 25 carreteras en la Comunidad de Madrid, más de 150 kilómetros, con una inversión muy importante por encima de los 500 millones de euros y hemos gastado más de 1.000 millones en nuevas carreteras. Estamos gastando también mucho dinero en conservación y esto nos está permitiendo que hoy las cifras de fallecidos en accidentes en la Comunidad de Madrid haya descendido en los últimos años un 75%. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!